Yeah, bueno pues nada mi gente, muchas bendiciones para todas las personas que nos siguen Bechamel, Frank Elborigua, Genesis Pro, esta vez nos vamos online, nos vamos en vivo Con el tema no hay nadie como tú, espero que lo disfruten, espero que les guste Y bueno mi gente pues nada, escuchen esta Dice baby, no hay nadie como tú Y que me pueda malentender, no hay nadie que me quiera como tú Y baby, los años que viví, nunca imaginé que pudiera existir alguien como tú Que me hiciera tan feliz, no hay nadie como tú, no hay nadie Quien pueda igualar tu amor, y alguien como tú Me ha robado el corazón, no, 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 no No hay nadie que había soñado así Y hoy puedo decir, no hay nadie como tú Nunca me olvidaré Y los senderos que descubrí, el tiempo que he vivido junto a ti Y baby, hubo momentos de tristeza y soledad Y he esperado encontrar a alguien como tú, que me amara de verdad No hay nadie como tú, no hay nadie, eh Quien pueda igualar tu amor, y alguien como tú Me ha robado el corazón, no, 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 no No hay nadie, eh Que había soñado así, y hoy puedo decir No hay nadie como tú, la vida entera soñé amar con sinceridad Más todo el tiempo añoré despertar sin ansiedad Eternamente viví de tus besos, de tu amor Confieso, confieso, quiero sentir, y entregar el corazón No hay nadie como tú, no hay nadie, eh Quien pueda igualar tu amor, y alguien como tú Me ha robado el corazón, no, 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 no No hay nadie, eh, que había soñado así, y hoy puedo decir No hay nadie como tú, y de ti siento miedo y me he enamorado Oh, yeah Oh, yeah Ahí en tu lado puedo pillar el pasado Ay, si una vez te he fallado Te pido perdón si me descuidado Eh, somos hijos de pecado No sé si de cuentas te hablo Eh, baby No hay nadie como tú, como tú, no hay nadie Ay, no hay nadie como tú, y como tú no hay nadie Yeah, suscríbete, comparte y comenta esto Esperen mucho de este servidor Yeah, toma Gracias por ver el video